La Unión Interparlamentaria Mundial exhortó al gobierno venezolano a respetar los derechos de los ciudadanos convocando elecciones en Venezuela y rechazó la violación a los derechos de los parlamentarios tales como detenciones y violación de sus derechos migratorios. Se solicita al gobierno de Venezuela explicación sobre la prisión política de varios parlamentarios así como se exige explicación sobre la situación migratoria de nuestros diputados. Así como se condena el hecho de que como represalia política la nueva moralidad del gobierno es romperle los pasaportes a los parlamentarios para que no puedan seguir denunciando en el mundo lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. El mundo tiene sus ojos puestos sobre Venezuela. El mundo sabe que Venezuela hoy está en ciernes un golpe de Estado que ha sido dado desde el Ejecutivo Nacional. Un golpe de Estado que no ha cesado porque no es cierto que han sido revertidas las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, las 155 y las 156 siguen vigentes. Porque además no es cierto que con echarle típex a dos frases de la sentencia los magistrados dejaron de cometer el delito que ya cometieron. Además Solorzano rechazó la muerte de un joven manifestante la noche de este jueves en Carrizal, Estado Miranda por un disparo en el pecho e hizo un llamado a funcionarios policiales a no caer en malas prácticas en la represión de estas manifestaciones, pues son violatorias de los derechos humanos. La información que tenemos hasta ahora es que se trata de una herida de bala en el pecho de esta joven promesa de la música venezolana que salió a manifestar con un sueño, con el sueño de amanecer con un país en libertad. En Venezuela está prohibido el uso de armas de fuego y de gases tóxicos para la represión de manifestaciones públicas. Eso está prohibido. Y que tampoco valen en defensa o como excusa el alegato de órdenes superiores. Usted, Guardia Nacional, usted, funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, que está matando muchachos en la calle. Hasta ahora ha habido uno solo y nosotros esperamos que no haya más muertos. Y esto es una advertencia al gobierno. El gobierno es el que mata a los muchachos. Aquí no queremos más muertos. Nosotros somos pacíficos y estamos al grito de elecciones ya. Elecciones que, por cierto, están vencidas desde el año pasado. Indicó que acudirá a las autoridades pertinentes para que se realice una investigación luego de ser amenazada por un funcionario policial en el aeropuerto de Maiketía a su llegada desde Bangladesh. Además, hizo un llamado a participar en la movilización convocada para este sábado por la Mesa de la Unidad Democrática. Desde el Palacio Federal Legislativo, Luis Alejandro Laya. Noto y Minuto.